Durante el mes de abril darán inicio a los cursos que promueve el Centro de Estudios Estéticos. Antes de escuchar a la kinesióloga Marilén Gómez, un cariñito para Edgardo Gagliardone Bajac, que estuvo de cumpleaños. Estamos en pleno periodo de inscripción. Le quiero comentar a todos que en realidad tenemos como dos áreas bien definidas. Tenemos el área decorativa, que serían los cursos de peluquería, maquillaje artístico, maquillaje social, uñas esculpidas permanente de pestañas. Y después tenemos la otra área, que es la área científica, donde tenemos la parte de cosmetología, estética corporal, reflexología podal. Y así sucesivamente, Roxana, en realidad estamos este año empezando con todo y hay cursos para todos. Lo que siempre decimos es una salida laboral inmediata, trabajar en un salón de belleza o poner tu propio salón. Sí, totalmente, tiene una salida laboral inmediata y también lo que te quiero comentar es que este año le hemos agregado pasantía a las chicas, porque estamos totalmente convencidos que cuando más prácticas tengan, mejor formación laboral van a tener. Escuchaba fuera de cámaras que no hay feriados, no hay paros, no hay nada acá en el centro. No, Roxana, nosotros no tenemos feriados, lo único que respetamos son los días de la Semana Santa. Y después, bueno, lógico, al ser una vez por semana de cuatro horas, realmente no se puede perder las clases. Siempre hay cursos de perfeccionamiento, gente que viene de Buenos Aires para capacitarlas. Sí, hay cursos, hay gente que viene de Buenos Aires. Este año vamos a trabajar a full con muchísima gente que viene de Buenos Aires. Gracias a Dios se va a abrir nuevamente el curso de Cosmiatría, que es un perfeccionamiento de cosmetología, con mi gente de Buenos Aires, que ya sabés, Roxana, que siempre viene Viviana Bustos, viene la doctora Norma Casenave, viene la doctora Norma Bustos. Y bueno, también tengo pensado traer una aromaterapeuta que va a enseñar diferentes técnicas de relajación con pindas, que después te voy a ir mostrando todos los accesorios y los elementos de trabajo maravillosos que hay para realizar masajes de relajación.